Ahí está, dale, a ver si se va a grabar, cuando salga ya Que el tiempo he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Tu tiempo he saltado, y a veces sufrí Que la lucha he ganado, que el tiempo he descartado, vengo a ti Tengo al lado del camino, perdiendo de ti Que el tiempo he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Yo como un soldado, y a veces sufrí Aunque la lucha he ganado, que el tiempo he descartado, vengo a ti Tu mujer gemel, que me río en tu espíritu Necesito refrescar este ciego corazón, sediento de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!